para comenzar ya Padre te doy gracias porque me dejas venir a compartir una vez más Señor te doy gracias porque yo declaro que esta palabra es bien cimentada en los corazones de los que aquí estamos Padre que es entendida que trae renovación en nuestras vidas que es abrazada por cada uno de los que la escuchan Señor ya sea en este lugar o a través de de los medios que tú has puesto Padre y que la palabra cumple el fin para el cual fue hecha Señor para edificar nuestras vidas Padre te doy gracias en el nombre de Dios Amado Jesús Amén este quiero seguir hablando un poquito de de lo que traía de identidad pero este esta última semana me ha me ha dado le digo lo que también me ha dado mucho material para para compartir y traigo muchas inquietudes y traigo muchas cosas para compartir también y quiero dejar unas dos establecidas el día de hoy al menos yo ponía en esta predica que en estos tiempos en estos tiempos la palabra de Dios está surgiendo un efecto muy rápido o sea como si ya fueran los tiempos no sé si sean ya los tiempos proféticos los que se profetizaron hace tiempo o si la palabra o si hemos entendido al menos hablo por mí y por algunos de la congregación como establecer bien esa palabra en nuestras vidas y ponerla por obra ¿por qué digo esto? porque aunque la gente no la vea echa una realidad en nuestras vidas nosotros hemos creído que ya es una realidad en nuestras vidas y la palabra en ese momento surge efecto yo lo compartía una vez y yo estuve orando porque Dios me diera una empresa de reino yo oraba porque Dios me diera una empresa de reino y si yo le decía y si no es mucho pedir pues que sean lo que a mí me gusta ¿verdad? que sean los estacionamientos y el ballet gracias a Dios está concediendo físicamente pero espiritualmente ya está hecha ¿si me explico? yo le dije en el momento que yo la creí esa palabra yo sé que ya fue hecha por eso me atreví sabiendo que Dios me respalda y queda grabado ahorita aquí por eso me atreví a darme un plazo de 5 años dije 5 años para que se vea la obra de Dios terminada en mi vida porque ya o sea físicamente terminada espiritualmente ya fue hecha y me di ese plazo porque Dios me dio los recursos aunque en ese momento no estuvieran en mi bolsa se oye bien raro todo esto que te estoy diciendo Dios me dio los recursos aunque en ese momento no estuvieran en mi bolsa me dio recursos físicos humanos yo y mi yo Lupita y mi hijo mi esposa siempre oramos porque Dios mande las personas idóneas que van a trabajar conmigo ¿si? porque las personas que lleguen a trabajar con nosotros entiendan esta mentalidad puede ser compartida entonces puede ser extendida oramos porque los lugares de trabajo se vuelvan lugares de congregación también y se vuelvan lugares de oración y sé que eso se hará conforme a la voluntad de Dios y Dios me dijo estas son las tácticas y en cinco años vas a ver la primer meta alcanzada por eso me puse un plazo de cinco años se me hacía humanamente se me hacía muy poco tiempo yo decía no es que no cinco años es muy poquito pero en este año aunque insisto aunque la gente no lo vea físicamente yo sé que hemos avanzado y en lo personal también porque he aprendido a reclamar lo que es mío en estos tiempos la palabra se ha adelantado mucho esto se debe a muchas cosas yo lo vea en mi vida al conocimiento de la palabra porque dice la palabra que el pueblo muere por ignorante porque no conocemos el nuevo y el viejo testamento ¿si? o sea no conocemos las bendiciones que Dios ha dejado para nosotros aquí escritas y si no las conocemos no las podemos declarar y se debe a una necesidad humana yo he visto una necesidad humana no hablo de hijos de Dios hablo de gente que no se ha convertido o que creo que no se ha convertido por buscar a Dios en sus vidas yo me sorprendo cada vez más los deportistas al menos los que salen en la televisión dan gracias a Dios antes que otra cosa en las entrevistas cada vez más gente reconoce a Dios en sus vidas no te digo que vienen y alaban y adoran en un lugar de congregación pero todo es que gracias a Dios y gracias a Dios y es gente que quizás no se ha convertido en cristianismo o no ha llegado a los pies de Cristo pero ya empiezan a reconocer esa necesidad de Dios en su vida porque si el hombre no tiene a Dios en su vida es un hueco grandísimo que nada lo puede llenar ni el dinero, ni las amistades, ni el hijo, ni la familia, ni nada si Dios no está en tu vida hay un hueco más grande que tus necesidades déjame decirte esto yo lo he comprobado hace algunos años los que tiene mi hijo, para ser exactos no había necesidades económicas en mi vida pero había un hueco grandísimo que nadie podía llenar yo hoy en día físicamente vuelvo a lo mismo físicamente la gente puede ver más necesidades en mi vida pero yo me siento más completo y más pleno, más lleno y ese hueco solamente Dios lo puede llenar hay muchos conflictos en nuestra vida y la mayoría vienen de nuestro interior y no de nuestro exterior la mayoría de los conflictos que tenemos vienen de lo mal que estamos por dentro y no de lo que recibimos de afuera pues dice la palabra que lo que mata al hombre no es lo que entra a su boca sino lo que sale de ella y de qué estamos llenos esa es la pregunta para empezar, de qué estamos llenos dije que iba a hablar un poco de identidad y me estoy, parece que me estoy desviando no quiero que brinquemos ese simple hecho de decir somos hijos de Dios porque cada circunstancia trae una identidad en Cristo hemos estado yendo a nuestro congreso que fuimos y no solamente en el congreso Dios nos ha estado hablando desde antes de ir al congreso lo que pasa es que nos quedamos maravillados porque Dios nos confirma muchas cosas en el congreso pero el pastor está hablando de finanzas al menos el último año tu servidor está hablando de identidad al menos los últimos cinco mensajes y esas dos cosas juntas vamos a ver las finanzas en nuestras vidas ¿en qué parte? no solamente somos hijos si no hemos entendido y vamos a ver el brinco ya ya que ya tuvo que haber quedado claro que somos hijos de Dios porque fuimos redimidos ¿qué es redimidos? fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo ¿sí? ¿y qué te la puede quitar la salvación? nada más que tú mismo solamente que tú reniegues de ella y le digas al Señor no la quiero de ahí en más nada te la puede quitar nada de lo que hagas malo va a pagar el precio de la sangre de Cristo nada de lo que hagas malo va a pagar el precio de la sangre de Cristo y dice decía en paz descanse decía Miles Monroe decía dice Cristo no te vino a dar el valor en la cruz eras tan valioso que dio a su hijo para que muriera por ti y por mí y esa es una gran verdad que si lo establecemos en nuestras vidas la va a cambiar mucho entonces ¿qué nos dio juntamente con su hijo? todo ¿qué es todo? lo que Adán había perdido ¿qué había perdido Adán? el reino ¿no? entonces la otra identidad que nos tiene que dar muy clara es que somos reyes y que estamos para establecer y que estamos para decretar y que cuando decretamos creyendo la palabra no tiene otra cosa que hacer más que hacer un efecto en nuestras vidas que es una realidad ahorita que estaba alabando volteí vi varias sillas vacías y dije ¿cuántas veces me he quejado de que la gente no se congrega? muchas ¿cuántas veces he renegado de que los que están aquí se han ido? muchas ¿pero cuántas veces he decretado que los que se apartaron del redil vuelven al redil y que los que se fueron aquí vienen no solamente a congregarse sino a entregar sus vidas por completo a Dios nunca lo he decretado es más y voy a aprovechar de una vez vamos a hacer un decreto tú di en nombre de la persona que tú quieras que vuelva a este lugar si ya estuvo y se fue se alejó de este lugar que se congregue donde quiera pero que se congregue que escoja una buena iglesia si donde le hablen de todo esto y si no que vuelva a este lugar y que nos sea de bendición a todos si vamos a hacer un decreto una vez aprovechando Padre te doy gracias Señor por lo hermoso que eres Señor y por la identidad correcta que nos has dado Padre por lo que nos has enseñado esta semana Padre yo declaro en el nombre de Jesús Señor declaro en el nombre de Jesús Padre que todos los que te conocieron aquí Señor y se apartaron de ti de tu presencia son vueltos al redil Señor lo ordeno a los ángeles Padre que vayan y los saquen del lugar donde estén Padre de ese lugar de soledad de ese lugar de oscuridad Señor de ese lugar de pobreza y los vuelvan al reino de los cielos Señor yo lo declaro y lo establezco Señor y vamos a ver esta palabra manifestada en nuestra vida Padre por la persona que tú has pedido y la persona que yo estoy orando en este momento van a regresar al redil Padre que se congreguen en una iglesia donde les hablen de finanzas Señor de prosperidad de reino de identidad Señor y que una vez que te conozcan sello esta palabra Señor y que nunca más se vuelvan a apartar de ti Señor se entregan por completo a ti en el nombre de Jesús Amén esto es lo que quiero que empecemos a hacer en nuestras vidas hoy si vengo a compartir de lo que yo terminé de aprender en estos días esto quiero que empecemos a hacer dejemos de quejarnos de las situaciones y empecemos a establecer lo que Dios dice en nuestras vidas dicen Santiago 4 yo traigo la presión de la palabra de Dios para todos Santiago 4 4 del 4 en adelante de donde vienen todos los conflictos y las peleas que hay entre ustedes o sea entre nosotros vienen de ustedes mismos de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior esto me pegó bien fuerte es una realidad de donde vienen todos nuestros pleitos de nuestros deseos egoístas pero parece contrario lo que Dios dice porque recuerda que lo último que aprendimos esa semana fue no me pidas conforme a tus necesidades pídeme conforme a tus deseos tus necesidades y mis necesidades van a ser suplidas por la voluntad de Dios porque Dios así lo prometió no porque yo lo diga Dios no es hombre para que mienta ni hijo hombre para que se arrepienta él dijo y él hará le sigues pidiendo comida le sigues pidiendo techo le sigues pidiendo sanidad Dios dice eso no me lo pidas eso yo te prometí que te lo iba a dar y me encanta esto que me hayan enseñado que dice pídeme conforme a los deseos de tu corazón porque me dio un margen grandísimo para no deseos en mi corazón tengo muchísimos el problema es que muchos de mis deseos son egoístas muchos de mis deseos muchas veces mis deseos son egoístas dice sigo leyendo dice vienen de ustedes mismos de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior ustedes desean las cosas pero no las consiguen su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren has matado tú aquí digo no se graba para contigo solamente yo entonces no va a venir ni la propunidad por ti más te digo has matado tú aquí yo creo que con tu boca más de alguna vez lo has hecho porque Dios dice piden conforme a los deseos de su corazón tus deseos son egoístas y normalmente matamos no solamente matamos ilusiones matamos los deseos de los demás matamos las ganas de seguirse congregando le estamos quitando vida nosotros como cristianos nomás tenemos dos tareas o producimos o quitamos ¿qué estamos haciendo? ¿producimos o quitamos? yo creo que más de alguno hemos hecho fuertes declaraciones con nuestra boca y hemos matado más de alguna ilusión de alguien yo creo más de algún deseo dice por eso discute y pelean no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala para poder gastar en sus propios placeres yo le he pedido a Dios que llene mi cartera a diario le pido que llene mi cartera parece locura pero cuando lo traigo vacía a Lupita le daba a los primeros días es porque yo decía yo le ordeno el dinero y le ordeno a los ángeles que tengan dinero a mi cartera a mi cuenta del banco que salen mis deudas y que me den aún para dar y lo sigo decretando hoy en día pero para qué quiero ese dinero así de rápido así de rápido cumple efecto la palabra así de rápido cumple efecto la palabra para qué le pides tú después de tus deseos para qué le pides normalmente son para deleites de nosotros mismos el dinero estamos hablando de una identidad en cuestión de dinero yo verdad me sentí mal esta semana de saber que hemos traído tanta deshonra con nuestro dinero hemos traído tanta deshonra con nuestro dinero porque no le hemos dado un fin un fin como a Dios le gusta no le hemos dado un propósito no nos hemos enseñado o no hemos no sé si decir si hemos sido capacitados porque tengo que reconocer que hemos sido negligentes porque al menos te repito el último año se nos ha hablado de finanzas de dinero de cómo manejarlo cómo distribuirlo y qué no robarle a Dios y cada que se nos habla de eso parece que nos ofenden cada que se nos habla de eso parece que nos ofenden no sé cuánto tiempo sea necesario dice la palabra de Dios que la semilla es soltada y que hay diferentes tierras entonces nos tiene que seguir hablando de una manera constante para que la palabra no sea arrebatada pero un año no nos es suficiente para entender qué hacer con el dinero del 100% que recibes ¿cuánto es tuyo? el domingo estamos ahí en una discusión le digo mira está bien fácil tan como que dice la palabra que el oro y la plata son suyos empezamos a reconocer el 100% de Dios y a él le place darme el 90% y eso cambia mucho la mentalidad el 100% de Dios y a él le place darme el 90% ¿por qué cambia la mentalidad? porque si tú me dices que el 90% es tuyo cuando Dios te pide y no el 10% sino el 20% ya te pesa dar ya te bloqueaste porque dices es que el 90% es mío ¿si me explico esto? ¿si me explico bien o no? si tú dices el 10% es del Señor y el 90% es mío cuando te pide el 50% ya se te va a hacer que Dios te está robando no, el Señor es bien abusivo sabe que no tengo y todo el mundo me sigue pidiendo y eso aparece muchas veces entonces cambia la mentalidad el 100% es del Señor y si a él le place que yo vea con el 90% bendito soy y me va a alcanzar y me va a sobrar pero si a él le place que el día de mañana tú veas con el 50% yo te puedo apostar que si él lo dice así será y no vas a sobrevivir vas a vivir abundantemente con el 50% de tu dinero del dinero que él te ha dado para que tú lo administres ese es el problema cuando nos piden ¿por qué le dolía a Abraham entregar a su hijo al principio? tú me puedes decir no le dolía si, tal le dolía que fue muy específico Dios que le dijo a tu único tu amado o sea porque yo estoy seguro cuando le dijo yo te puedo asegurar que él había dicho dame tu hijo y andaba buscando al otro andaba buscando al otro y dijo ahorita te lo llevo no tengo problema no a tu único a tu amado fue muy claro con lo que le dijo le dolía porque a veces no entregamos a Dios todo lo que tenemos eso es parte de una gran identidad eres hijo y eres corredero pero el dueño de todo es él el dueño de todo es él y hay muchas maneras en las que robamos a Dios si no tenemos la identidad correcta abajito dice en el versículo 4.4 la versión que yo traigo dice gente infiel no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios así lo dice en esta versión no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios el que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en amigo de Dios vamos a leer otra cita ahorita en Mateo 11 Mateo 11 Mateo 11 del 20 en adelante mira va a quedar un poquito de tiempo no en F perdón Mateo 17 Mateo 17 del 24 en adelante si, quiero compartir esta enseñanza que Dios Mateo 17 del 24 en adelante esta enseñanza nos deja mucho en muchas áreas de nuestra vida pero está hablando también de dinero Jesús enseña sobre el pago de impuestos dice aquí en aquellos tiempos se pagaba un impuesto que era si no mal recuerdo históricamente el que pagaban aquí a ver si el templo porque iba a hablar de otro también era para la pues no sé si decirlo manutención mantenimiento no sé del templo esto también lo quiero compartir desde aquí yo sé que la primera enseñanza que me dejó el congreso es que ya es hora de romper con muchos tabús en las iglesias o en las congregaciones hay temas que se tienen que tocar y desde el púlpito desgraciadamente o afortunadamente aparte de aparte de 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 dismar y sembrar nosotros ¿cuántas veces estamos atentos a las necesidades de la iglesia? ¿cuántas veces estamos atentos a las necesidades de la iglesia? eso habla de un egoísmo como congregación ¿si me explico? y es una realidad pues eso habla de yo me limito a poner en el folilo que Dios dice que le toca y nada más yo te puedo asegurar aquí yo sé que ya no va a pasar porque la palabra de esto de fin de semana ha desatado las finanzas de una manera en mi vida y en la de muchos es impresionante pero nunca estamos preocupados este lugar tiene un precio ¿estás de acuerdo? el lugar donde Dios nos ha dado a congregar ahorita ahorita tiene un precio ¿sabes que hora que estoy hablando de sembrar la tierra? es empezar a sembrar a preocuparnos por las cosas de la iglesia para que Dios nos dé la de nosotros si tú eres fiel en lo ajeno Dios te dará lo que es tuyo ¿estamos siendo fiel con cómo está la manutención de este lugar que Dios nos ha dado? este lugar es la casa de Dios y es donde tú y yo venimos a recibir y se paga renta y se paga agua y se paga luz como cualquier otro lugar y nos preocupamos por otros lugares y nos hemos dejado de preocupar por el lugar que Dios nos ha dado Dios nos va a dar un lugar el día que nos enseñemos también a dar de esa manera pero te voy a decir esto cuando Jesús dice aquí en esta versión que traigo yo cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaron el impuesto del templo y le preguntaron algo que me llama la atención es que solamente en este evangelio viene este este pasaje ¿quién crees que se dio cuenta? ¿no? ¿cuál evangelio te estoy leyendo? ¿y qué era Mateo? cobrador de impuestos antes de ser discípulo de Jesús entonces él si se percató de esto le preguntaron ¿tu maestro no para el impuesto del templo? pero esa manera de Pedro de siempre comprometer a Jesús me encantaba o sea de Pedro de Mateo digo de comprometerlo de Mateo de Pedro porque dice le preguntaron a Pedro porque me acordaba yo cuando le dice si eres tu maestro di que yo vaya a ti aquí igual le preguntan oye tu maestro no paga impuestos Pedro le respondió que sí y entró a la casa yo no sé yo creo que no sé no me imagino que a Pedro se sintió corralado en ese momento o no supo qué contestar o no tenía la revelación en ese momento para qué contestar dice la palabra antes de que Pedro dijera algo Jesús le dijo tú qué piensas Simón de quien recogen los impuestos los reyes de la tierra acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de la familia Pedro le respondió los que pagan los impuestos son los hijos de otra gente entonces Jesús le dijo es decir que los hijos del reino pagan impuestos pero como nosotros no queremos que armen un escándalo ve al lago y pesca con el suelo abre la boca al primer pescado que pesques ahí encontrarás una moneda llévala y dásela a los que cobran impuestos ese dinero pagará tu impuesto y el mío exactamente mande no, no, no de eso a Pedro no tenían por qué cobrarle ni a Jesús tampoco pero no, bueno a Jesús no pero primero o sea el primer mensaje que me deja aquí esto del ciclo es que Jesús le dice nosotros somos hijos del rey y de un rey que está más alto que el que está puesto en la tierra pero no vamos aquí dice pero no vamos a causar el boroto sabes que esto en estos días revolucionó mi cabeza también porque le dice fíjate o sea yo digo que cómo se establece y cómo se hacen los decretos tan simples como creerlos si me explico tan simples como creerlos yo no yo no leo que Jesús haya dicho chin tenemos que pagar y no hay con qué todos aquí hemos pasado una situación a veces económica grave o todos hemos tenido una necesidad y no tenemos el recurso en el momento yo creo que Pedro o sea Pedro recibe la orden tan segura de parte del rey tan convencido que no duda en su corazón y va y hace lo que Jesús le dijo que hiciera primera lección aquí cuando vuelvas a tener una necesidad Dios ha puesto muchos pedros a tu favor tú tienes que ordenarle el dinero que venga a tu vida tú tienes el poder para ordenarle el dinero que venga a tu vida primera segundo lo que Dios nos está diciendo con este mensaje a ti y a mí Dios nos va a dar negocios a todos a todos Dios nos va a dar negocios tienes que recibir y trabajar todo lo que Dios diga para la edificación Dios nos va a dar negocios cuando tengas una necesidad va a haber gente trabajando para ti y no voy a llegar al segundo punto para no sentirnos ofendidos va a haber si es que vino mi compañero de trabajo no vaya a ser que diga ah si ahí tienes a tu negro no déjate digo va a haber gente trabajando para ti va a haber gente trabajando para nosotros pastor pero esa gente también está trabajando para el reino porque cuando Jesús le dijo a Pedro ve y saca una moneda que le dijo después con eso pagas lo tuyo y pagas lo mío y dice el pastor Pedro no tenía por qué pagar ni Jesús tampoco pero los dos iban a recibir la misma bendición si me estoy si me estoy entendiendo cuando yo cuando explicando cuando yo le digo cuando le ordeno el dinero que venga a mi vida Dios sabe los caminos y sabe cómo lo va a hacer pero va a salir bendecido el que va y lo trae en mis bolsillos como yo también si me estoy explicando eso es para mí eso fue un principio de una empresa de reino muy clarísimo va a salir bendecido el que trabaja contigo y tú también va a mantener a su familia de una manera digna y va a dar honra a su esposa y va a dar honra a sus padres a sus madres a sus pastores el que va contigo trabajando y tú también vamos a crecer en esa manera no vamos a crecer en la manera en que ha crecido el mundo se hacen rico uno y los demás a ver cómo les va no vamos a extender el reino de la manera que la gente nos siga y se va a sumar a nosotros a trabajar con nosotros porque vamos a salir bendecidos nosotros y ellos también vamos a dar y prestar a todas las naciones es una palabra muy sable aquí dice no te voy a leer toda la todo el versículo pero en 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 Marcos 12 en Marcos 12 del 1 en adelante es la historia de unos labradores Jesús cuenta la historia de unos labradores dice que voy a leer rápido esta parte nomás entonces Jesús Jesús le contó la siguiente historia un hombre plantó un viñedo y construyó un muro alrededor cagó un lugar para hacer el vino y construyó una torre de vigilancia después alquiló el viñedo a unos labradores y se fue de viaje y a su debido tiempo el dueño mandó a un siervo a hablar con los labradores para cobrar las ganancias del viñedo cuando yo no estaba leyendo esto yo sé que le da otro contexto aquí yo dije cuántas veces sabes que a través de nuestros ministros es la parte es la manera en que Dios está mandando muchas veces a reclamar lo que es suyo lo que es suyo lo que le pertenece si te voy a decir por qué porque a Dios no le estamos regresando lo que es suyo si nosotros no estamos diezmando a Dios no le estamos regresando lo que es suyo si no estamos diezmando lo estamos robando es una palabra correcta lo estamos robando a Dios y qué estamos haciendo con lo que nos encargó decimos que tenemos una identidad correcta dice una no me acuerdo no me acuerdo en qué versículo la Biblia dice pero sé que ahí lo dice entre Génesis y Apocalipsis debe decirlo que nadie puede llamar a dice nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo dice no ok dice nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo y la pastora dijo algo muy claro si tú reconociste a Jesús como Señor y Salvador la palabra de Dios es sí o sí no hay otra para Dios cuando Dios te da una orden es sí o sí no hay para donde te hagas y si no podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu si está dentro de nosotros el Espíritu a todo lo que Dios nos dijera debemos decirle sí Señor y cómo queremos que nos encomiende algo más grande si no somos fieles en lo poquito cuántos de aquí quieren llevar un Evangelio al extremo un Evangelio al extremo dijo el Pastor Daniel el sábado que el día que te va a dar el Evangelio de las buenas nuevas o el Evangelio de la prosperidad es un plenasmo porque el Evangelio en sí mismo trae prosperidad queremos llevar al Evangelio al extremo que te estoy diciendo no solamente ser abundante nosotros sino que toda nuestra familia es abundante que toda nuestra colonia que toda nuestra casa que todo nuestro trabajo pero no estamos siendo fieles en el ministerio de otro estamos llamando a Jesús Señor solamente por nuestras palabras sino por el Espíritu porque si en verdad fuéramos guiados por el Espíritu las cosas en este folít y en esta iglesia serán muy distintas preparar la tierra también es sembrar para cosechar a mí esto igual voy a cerrar con esta parte de esta película que ya la he visto muchas veces le comentaba a Héctor el otro día cuando la película de desafío de gigantes el señor está orando la he visto muchas veces el señor está orando por los casilleros sale el entrenador sale un entrenador de fútbol americano y le dice ¿por qué ahora usted siempre? y él empieza a decir yo oro por esto y por esto y por esto y le cuento una historia y le dice dos hombres oraron porque Dios descendiera la lluvia sobre sus campos estando seca uno salió y la preparó y el otro solamente oró sobre cuál crees que descendió primero dice y él le dice sobre el que preparó la tierra la bendición ya está arriba si queremos que descienda sobre nuestras vidas tenemos que preparar la tierra tenemos que ser fiel en lo ajeno fiel en lo poco tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha encargado en esta manera de vivir que tenemos para que Dios nos dé más en abundancia gracias 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 por ver el video.